¡Hey! ¡Muy buenas a todos y a todos! ¡Me invito a YouTube! ¡Aquí el video de lo que te dice! ¡Y estamos, chicos, en un nuevo video de Minecraft! ¡Y estamos aquí con el señor Invictor, que no sé qué está haciendo ahí al fondo! ¡¿Qué está haciendo, Víctor?! ¡Estaba buscando flores para Florín, que le encantan! ¡Mira! ¡He conseguido blancas, tulipanes, naranjas! ¡Sí! ¡Ya vi todas las flores! ¡Pues mira! ¡Aquí está tu Florín! ¡Mira! ¿Quieres ver a tu Florín? ¡Ahí está tu Florín! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué es Florín, que te lo tengo dicho que no es! ¡Me tiré aquí! ¡Que sí es Florín! Oigan, chicos, así que, pues bueno Si me escuchan un poquito la voz rara Un poquito así como que mormada Es porque estoy un poquito enfermo, Víctor ¡Me enfermé! ¿Por qué? ¡Toma, toma! ¡Venga, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Uy, qué rica! ¡Gracias por la flor! Así que, bueno, eso no me impide Grabar y a traerles un videíto nuevo Y estamos aquí, chicos, en una En un no escojas el túnel del youtuber equivocado ¿Qué te parece, Víctor? ¡Hala, pero esto es muy fácil, ¿no? Mira el túnel como está de grandote Sí, eso es muy fácil, pero adentro Recuerden que adentro puede haber algo Algo bueno o algo muy malo Así que, mira, tenemos aquí el túnel de Mike El túnel de Timba Y el túnel de Fernanfloo El objetivo es pasarlos Pasarlos sin morir, Víctor Que eso yo no quiero que lo hagamos Porque tú eres un poco... Un poco... ¡Yo soy un espartano fuerte! ¡Au! Yo te voy a defender, ¿eh? Si soy algo malo Bueno, defiéndeme Bueno, así que vamos, Víctor Agarramos aquí las cosas Las flores, ¿no? Aquí las dejamos Y agarramos nuestras cositas ¡Oh, no! Oye ¡Pero, pero! ¿Y tu espada? ¡Eh! ¿Qué, qué, qué me agarré todo? ¿Y tu espada espartano? ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate Que lo soluciono, lo soluciono Espérate, espérate, espérate A ver No me voy a meter al creativo ni nada, Víctor Para darte tu espada No, 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 no ¿La has crafteado tú? ¡Mira! ¡La he crafteado, sí! ¡Con mis manos! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Oye, y no te tracen... No me cambié de creativo ni nada, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué túnel quieres escoger primero? A mí me llama la atención El túnel de Timba A ti no sé cuál es el túnel de la atención Bueno, venga Hacemos una cosa ¿Uno tú y uno yo? Venga Me parece perfecto Primero hacemos el de Timba ¿Qué te parece? Vamos a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Pero... ¿Qué puertas más... Más de alta seguridad? Ya, 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 ya ¿Ves? ¡No has ruido que está Timba! Pero... Pero... Pero no me lo puedo creer, Víctor Que hay puras camas No hay nada bueno aquí ¡Mira! ¡Hala! Son súper cómodas Mira, pruébala ¿Pero qué no? Y encima está... ¿Cómo de las puertas de noche es mayo? Pero... Pero despierte los dos Por favor Que tengo que grabar Pero... Es que son muy cómodas No me lo creo Venga, ahí te quedas, Víctor Ya me voy, maldito Timba No, 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 no No me dejas aquí Ahí te dejo encerrado Ahí te dejo encerrado Venga Uy, alcanzaste a salir Ya te voy a dejar encerrado Mejor hay que dejar descansar el Timba A ver, ábralo para ver Ábralo para ver Tengo una idea Bueno Me tomo mi manzana Espartana Y voy a por los Fennanflos Nooo No, no, no No, no, no No, no, no Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahí está Venga Mira, no pueden pasar los nubis ¿Ya viste? Sí, pues mira, espera Ahí os quedáis Yo voy por donde Timba Dios Pero para no te duermas Pero para no te duermas, ¿ok? Ay, Víctor Te dije que no te durmieras Voy a tener que disparar un poco Para que despierte ¡Vamos! ¡Ah, qué mierda! ¡No, no, no! ¡Fernanflos, no! ¡No, no! ¡Fernanflos, no! ¡No, que era un punto ese! ¡Que están horribles! Vente, venga Vámonos por aquí Que si nos vamos para ahí Vamos a morir ¿No viste que ya casi moría? Sí, sí, sí Vamos por aquí Oye, has disparado Y Timba ni se despierta, ¿eh? Oye, Timba está en el séptimo sueño Ahí, ahí, déjalo al pobre La verdad Está soñando en cisnes Que es una princesa Venga, vamos Abrimos, Víctor Cuidado, no abras, no abras Es la puerta de máxima seguridad Venga A la de tres la abrimos Un, dos, tres Entramos, ¿eh? Como los soldados ¡Entras tu primero! ¡Ahora voy yo! ¡Aaah! 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 Y hay un pasadizo por acá Para ver los otros túneles No, por aquí ¡Mira! Está Olasú y Germán también por acá ¡Hola! Y también está Olasú y Germán En el otro lado ¡Y está el pollo! ¡Míralo el pollo! ¡Que el pollo ya es un youtuber famoso! Yo ni sabía ya Que el pollo era youtuber famoso Claro Y tú también eres un youtuber famoso ¡No, no, no! Nosotros dos somos youtubers famosos La verdad Oye No sé cuál es Cuál escoger, la verdad Oye, fíjate, mira Yo Te platico algo, Víctor Antes de lo que Antes de lo que me ibas a decir Te platico algo Si te das cuenta Ya en los otros videos Hemos abierto la de Flex Y hemos abierto también La de Ryus Pero nunca hemos abierto La de Germán Nunca ha aparecido En este tipo de videos Y si Y si vemos mejor ¿Qué hay ahí? ¿Pero qué cara tiene de qué? Mira qué cara tiene de mí ¡Mírala! Está triste Porque no vamos a entrar A la suya Quiere que entramos A la suya Claro O sea, dice Porque nunca lo elegimos ¡Ah, pues sí, claro! Por eso Es que nunca ha aparecido No es que nunca lo elijamos Nunca ha aparecido Por eso Y bueno Antes de que abramos esto Quisiera que se suscribieran A nuestros canales Que hay mucha gente Que no está suscrita Así que suscríbanse Y vean nuestros videos Que están muy guapos ¿Verdad, Víctor? ¡Sí! Están guapísimos Y sobre todo que dejen Su like en este video también Así que Venga Vamos a abrir la de Germán Venga A la de tres ¡Hola, hola, hola! Aquí estás de sola Mira Mira, aquí era ¡Hola! A ver Hay como unos plechos ¡Hola! ¡Es como un parkour! ¡Es como un parkour! ¡Pasa, pasa! ¡Es el parkour de... ¡Hola, soy Germán! ¡Mayo! ¡Pero, pero, pero! ¡Mayo, que se ha dado la puerta! ¡Pero ven! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vaya! ¡Me querías trolear! No, es que no quería hacer este parkour Que es muy complicado Mira, Víctor Que es un parkour de Germán Ya lo viste No, 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 no Pero es casi imposible Es como el del otro día Yo no quiero... ¡Ah! Vale, vale Yo sé cómo hacerlo Yo sé cómo hacerlo ¿Cómo lo vas a hacer? A ver ¿Cómo lo vas a hacer? A ver A ver Ojo a la trampa, ¿eh? Está dentro de un túnel Así que Podríamos hacer... ¡No, no! ¡Qué saque, qué saque! ¡No! ¡Víctor! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Como manzana! ¡Mira, mira, Mayo! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Casi te caes! ¡Uy! ¡Ahí ya voy, eh! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas! ¡Pero... ¡¿Qué haces?! ¡¿Pero qué es imposible?! ¡Ahí ya voy! Me la voy a jugar mucho, ¿eh? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahí lo que lo hizo! ¡Lo he conseguido! ¡Para verlo, quiero ver tu magia! Lo tengo, lo tengo. Espérate, que se me vaya el fuego. Si no, no lo voy a conseguir. Me voy a comer una manzana. Tú eres el que me puede salvar la vida, Víctor. ¡Lo tengo, eh! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Avanta, Mario! ¡Avanzo, avanzo! ¡No, casi lo hago! ¡No, no, no, no! Tenemos que llegar a ese pincho, eh. Yo lo hago primero, ¿sabes? ¿O tú lo haces? Salto. No, no, te empujo, te empujo. Venga, venga. Una, dos, tres. ¡Tres, dale! ¡Oh, no! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Que lo pico, que lo pico! ¡Para que no te las pierdas! ¡Oh, no! ¡Qué bueno eres! ¡Vamos, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, el parkour imposible! Tú eres el pro, Víctor. Yo soy un poco noob. Mira, me quedo sin armadura. Me quedo sin armadura y yo también. Mira, me quedé con el puro pantaloncito. Ya lo veo. Mira cuánto me queda. Bueno, venga, vamos a escoger las otras que es la Esparta. Tenemos a Vegetta y tenemos al Rubius. ¡Hola, al Rubius! ¡Yo quiero al Rubius! ¿Cuál escogerías tú, Víctor? ¿A Vegetta, a Esparta o a Rubius? Yo quiero al Rubius también, eh. A mí me interesa al Rubius, ¿verdad? A ver, piensa que no hemos elegido ninguna de color amarillo. Bueno, eso sí tienes razón. Venga. ¡Así que allá voy! ¡Ay! ¡No, no! ¿Lo que es? ¿Y esto qué es? ¡Qué poco de miedo esto! ¿Ya viste? ¡Hola! ¡Hola, que hay un muerto ahí! ¡Ya ha muerto alguien! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Hola! ¡Mira a Trulino! ¿Y a qué otro tenemos por acá? A ver. Tenemos a Raptor. ¡Raptor! Y ya tenemos también a Willyrex. ¡Mira, Willyrex! ¡Está llorando! ¡¿Pero por qué ya está llorando?! ¡Está triste! ¡Mira! ¿Sabes qué está? Que está aguitado, que está aguitado, pobrecito. ¡Está aguitado! ¡Hala! Quizás está Mayulk detrás de ese túnel. ¡No, no! ¡Pero mira! ¡Y da casualidad que es verde también! ¡Hola! ¡Mira, Willyrex! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pobrecito Willyrex! ¡Míralo cómo está! ¡No! ¡No puedo más que lo estoy sufrimiento! ¡Yo tampoco lo puedo! ¡Vamos a escoger el de Willyrex ya! ¡Pobrecito! ¡Hola! ¡Mira! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Hola! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Están todos los colores. Mira, fíjate. Están todos los colores. Están todos los colores. El amarillo, el verde. ¿Cómo que lo hemos hecho bien o no? ¡Mira, ya hay un botón ahí! ¿A dónde nos llevará este botón de Willyrex? Pues al final, ¿no? Supongo. Quizás lo hemos superado ya. A ver, es que con ese parkour que hicimos nos tomamos media vida ahí. Venga, vamos. La verdad es que sí. Venga, lo elegimos. Una, dos, tres. Dale tú, dale tú. ¡Aló! ¿Qué es eso? ¡Víctor! ¡Víctor, ¿dónde estás? ¡Víctor! ¡No! ¡Está tolido! ¡Qué tolido! ¡No, no, no, no! ¡Qué tolido! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Que me mata, que me mata! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy, me mata! ¡Pero no, no! ¡Aquí estoy, Víctor, ya! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ya has matado! ¡Mata a tu hilo! ¡Mata a tu hilo! ¡Mira! ¡Tú lo dejó algo ahí cuando lo maté! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Yo te ayudaré, Mayo! ¡Ahora, bueno, dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¡Disparo, disparo! ¡Disparo, disparo! ¡Váganse, Guilherme, que yo conozco! ¡No! ¡No! ¡Hala, has muerto a morir! ¡Au! ¡Se ha matado un golpe! ¡Se ha matado un golpe! ¡Fuera de aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo has matado, Mayo! ¡Sí, por fin! ¡Eres el mejor! ¡Lo completamos el mapa! ¡Mira cómo está de chulo! ¡Dios, qué! Es verdad, este es el coliseo romano. Somos muy buenos, ¿eh? Este es el coliseo romano, pero actual, ¿sabes? El moderno, mira cómo está de colores muy bonitos. ¡Sí, está muy súper bien decorado! ¡Me encanta! Así que, bueno, chicos, si les ha gustado este video, ¡aquen su manita arriba! ¡Saben que les agradezco bastante! Recuerden suscribirse a nuestros canales, que están en la descripción de este video, el canal de Víctor. Así que, pues, bueno...